hola querida familia de en casa contigo hola chemita bienvenido qué tal amigos qué contentos vais a poner hoy porque chemita bueno nos va a ayudar a todos a como diría a renovar nuestros sets de bisutería pero de una forma muy fácil muy económica y con unas piezas pues morganza incluso un trozo de tela de visio ya veréis pero tiene un truco un truco muy interesante claro porque lo ideal es que vamos a poder por ejemplo reciclar nuestros pendientes que se han perdido uno nos ha quedado uno y todo bueno pues vamos a poder hacer un broche pero bueno qué mejor muestra que enseñaros lo que tenemos aquí vamos a ver por ejemplo tenemos este modelo de pendientes que son pendientes iguales qué es lo que hemos hecho y que lo ideal de este modelo bueno pues que podemos intercambiar la tela podemos hacer otros de diferentes colores e intercambiar los que nos ha quedado sólo un pendiente bueno pues aquí tenemos podemos hacer este bonito broche y aquí veis de qué manera hemos montado diferente los pétalos también de manera desigual aquí tenemos otro tamaño de pendiente más chiquitín y aquí tenemos nuestros maravillosos y espectaculares broches que aquí lo que hemos utilizado son avalorios avalorios que hemos decidido pues o los que tenemos o piezas descargas claro y mirad qué bonito también podemos hacer que el valor al pelo en fin lo que queramos realmente una maravilla vamos a poder hacer y luego lo bueno que tiene esta mayoría que nos va a relajar mucho ya lo voy a saber porque vamos a trabajar con velas y con en fin es muy 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 relajante posible vamos a empezar a describir los materiales pistola de silicona diferentes telas organza gasa o inclusive una cinta de raso un trocito de fieltro diferentes avalorios y broche hilo un clip para pelo cerillas una vela tijeras y opcional y además bueno pues esto lo que vamos a necesitar silvia pues venga a por ello primer paso vamos a cortar seis cuadraditos seis cuadraditos aquí tengo yo en un trocito de organza y entonces que voy a hacer por comodidad voy a doblar la tela en acordeón aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco seis no aquí van los seis bueno pues aquí tenemos ya los seis separar un poquito más esto no os preocupéis que no hay que medir no necesitamos en fin no necesitamos que sea idéntico regla y nada entonces por comodidad aquí ya tengo los trocitos aquí hago así hago así así y así bien ya tenemos uno dos tres cuatro cinco nos queda otro más seis esto no os preocupéis que va a ojo tenemos aquí ya los seis y que vamos a hacer los circulitos me ayudo con un alfiler y aquí no os preocupéis porque no tienen que quedar exactos porque de hecho cada uno va de diferente manera ahora os explico los redondeamos en aumento circulitos no eso es aquí es ya está apartas esto sirvia por supuesto aquí ya ya os digo no os preocupéis porque no os van a quedar exactamente igual todos y mejor incluso porque los pétalos en realidad en la vida normal no son perfectos vale aquí tenemos las seis piezas bien voy tenemos una dos tres cuatro cinco seis que vamos a hacer ahora la vamos a cortar en diferentes tamaños por rapidez la primera es la primera no hay que hacerle nada la segunda que vamos a hacer ya veréis qué fácil aquí tenemos que ir calculando hacemos este doblez este doblez y ya cortamos para dejarla en el tamaño que queréis en el tamaño que queramos aquí lo abro ves y esta ya nos ha quedado más pequeñita y aunque los bordes sean irregulares no igual porque después lo vamos a tocar ya veréis el siguiente proceso que es porque es hacemos el resto lo siguiente cuál es el siguiente pues más pequeñito que éste el mismo proceso bien ya tenemos el último ajá lógicamente como el corte no queda perfecto no os preocupéis vuelvo a repetir nuestro ya lo vamos rematando y lo vamos igualando ya tenemos los seis pedacitos los vamos a empezar ahora vamos a hacer el filo el filo a formar el filo con la vela entonces con sirvia por favor hace los honores de encenderme la velita encantadísima a ver si me sale la primera que a veces a mí las cerillas se me resisten a ver no las cerillas no se me ha resistido bien ahí está eso es muchas gracias antes de empezar hay que explicar no hagáis o sea no acerquéis el pétalo esto antes de empezar no acerquéis al pétalo a la parte de arriba de la llama porque sería muy intensa y se quemaría pero 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 en dos segundos entonces que vamos a utilizar la parte más o menos del centro de la vela que tiene menos intensidad lateral por eso es en la parte del centro y lógicamente lateral y sin hacer sin pegarlo sin pegarlo a la llama lo vais a ver ahora se tarda un poquito más pero la controla es mejor se controla mejor entonces el truco cuál es más o menos al centro en el momento en el momento que empieza como arrugarse ahí es cuando ya movemos ahí es cuando ya movemos ese es el truco ese es eso es veis cuando empieza a arrugarse veis 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 por ejemplo qué pasa aquí que vemos que que lo queremos más rizadito pues lo acercamos más que nos ha quedado por ejemplo un piquito que queremos que desaparezca pues tan sencillo como rematarlo así veis que queremos que se rice pues eso lo acercamos bueno pues ya tenemos nuestro primer pletano pétalo eso plátano no plátano no plátano no vamos a hacer exactamente lo mismo con los siguientes eso es si queréis si queréis conseguir el efecto más rizado que se venga simplemente lo la de ahí es un poquito beige como se va retorciendo un poquito más eso ya es a gusto soy ya como vosotros veáis bien ya tenemos el penúltimo ahora vamos con el último que como veréis es tan pequeñito que yo me voy a ayudar con la tijera pero con cuidado con la parte de él con la tijera plana no podéis utilizar unas pinzas también entonces simplemente eso es lo pilló aquí y ya empiezo ya con cuidadito a girarlo esto es aquí lo tenemos ya silvia por favor apagas la velita ya los tenemos aquí los seis formados y que vamos a hacer vamos a formar vamos a insertarlos y formar ya lo que es la flor en sí entonces aquí es muy sencillo se puede hacer lo concéntrico de regular yo voy a hacer concéntrico entonces simplemente ya por tamaño ya según caigan los voy matiendo chiquitín es aquí no hace falta que veis que lo queréis hacerlo como un poquito más natural y más desigual pues ya se paráis ya se paráis un poquito más los pétalos pero bueno yo creo que así está bien no muy bien 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 que hago ahora cojo la aguja aquí ya como como he decidido que sea así le hago a esto es y le hago un par de puntadas por favor silvia me cortas claro que sí por aquí ya así mismo así mismo eso que voy a hacer aquí aquí voy a decidir que sea a ver qué te gusta más silvia este más oscurito o este más clarito el oscurito el oscurito es que voy a hacer ahora que tenga contraste cojo la pistola le hago un puntito eso es y lo pego dejamos hay un poquito que se pegue se pega enseguida se pega súper súper rápido el hilito eso es pues ya tenemos nuestra nuestra florecha ahora simplemente lo que voy a hacer es cortar un trocito lo que es una base que vamos a hacer es que vamos a hacer es que vamos a hacer lo mismo gotita de silicona o gotitas le damos la vuelta eso es bien ya se ha secado ahora que cogemos el broche y gotita de silicona una tirita de silicona un un filito y lo mismo esto nada esto seca rápido no hay ningún problema que seca rápido bueno pues ya tenemos nuestro bolchecito hecho veis que preciosidad que vamos a armar el clip para el pelo por favor silvia me pasas el eso el chiquitina y esas aquí simplemente yo ya he cortado un circulito le pongo un poco de silicona se la acoplo al clip espero que se seque le pongo otro poquito y ya la acoplo centrándolo bien esperamos a que se seque y si ya tenemos el clip para el pelo el clip para el pelo quedan preciosos en verano para la play maravilla esto relaja mucho esto si tenéis que tener cuidado a la hora que empecéis a pegar los pétalos hacelo con calma hacelo con calma y otra cosa que os quiero decir ay perdona que te interrumpa es que me gustan mucho las diademas y también en verano queda muy bonitas con recogiendo el pelo con uno de estos cacharritos aquí imaginaos al lado quedan buenísimas aprovechar vuestras diademas también para reutilizar las a la moda se pueden hacer colgantes de todo esto con los disparejos y con los reciclar los pendientes que nos han quedado desparejado que manera de utilizar incluso esas telas esas telas que también tenemos de visillo que nos han sobrado y también queremos reciclar naturalmente espero que hagáis muchas flores muchos pines muchos colgantes que renovéis totalmente vuestro cajón de bisutería que a todos nos hace falta de vez en cuando muchísimas gracias chemita muchas gracias a vosotros y ale a poneros guapos con nuestra bisutería reciclada chao